No, actividad de Patricia Burrich en Lanús y en Lomas de Zamora. De campaña con quien fue su adversario y ahora está con ella, Horacio Rodríguez Larreta, la escuchamos. Y a masa, porque estamos hartos de sus fiestas, de las fiestas en las que se gasta la plata de la gente para hacer campaña. Basta, masa, de gastarse la plata de la gente para hacer campaña. Es el peor ministro de Economía que hemos tenido. Un ministro de Economía que lo llevó a la peor inflación y que nos está dejando desbastados. Burrich, hablando del ministro de Economía, ¿qué referencia de lo que pasó el domingo con gobernadores del radicalismo, que se mostraron como Morales, Valdés, cómo analizan estas situaciones y si tienen miedo de perder el acompañamiento del radicalismo a vida cuenta de esa foto del domingo? La foto del domingo fue una picardía de masa. La foto del domingo era un acto institucional de los gobernadores. De los gobernadores que hace tiempo que vienen trabajando para tener energía solar, energía por vía masa, distintos tipos de energía en todo el norte para la producción del norte grande. Él fue al acto y quiso hacer un acto proselitista. Quiso hacer algo que no se hace. El acto no era para decir, me llevo dos ministros radicales. Yo estuve al día siguiente con Morales y Morales le dijo clarito, yo no soy ministro de masa ni por casualidad. Y estoy 100% conjunto por el cambio y con la candidata de Junto por el Cambio. Así que masa, las picardías, guardatelas. Con esto no corre riesgo el acompañamiento. No, ir a un acto institucional y que un funcionario se haga politiquería en un acto institucional no es culpa del que va, es culpa o, digamos, mala práctica política del que lo hace. Pero ayer Morales, que yo tuve ayer en Jujuy, lo aclaró. A ver, lean la aclaración de Morales, que dijo, soy 100% en la campaña, soy 100% soldado de Patricia Bullrich en este momento para acompañarla. Estuvimos en un acto recorriendo la provincia de Jujuy. Son las picardías, el mazo pícaro, el mazo vivo, el vivo que quiere tratar de sacar una ventajita. Estamos cansados de las ventajitas en la Argentina. ¿Qué opina de lo que dijo Cristina? ¿Vivo en la luz, Adrián? Sí, a ver, ¿a qué se está refiriendo? Se estaba refiriendo a cuando Massa dijo, el mío va a ser un gobierno de unidad y atrás lo tenía a Valdez y a Gerardo Morales. Una picardía porque mete el dedo en la llaga de la interna de Juntos por el Cambio. Hay mucho ruido alrededor del radicalismo, pero el radicalismo está alineado con Patricia Bullrich. Lo que está mostrando es que más allá de ese ruido, Patricia Bullrich a ser se mostró con Gerardo Morales, radical, y hoy se está mostrando con Horacio Reyes Larreta, que es el otro sector del PRO que era. Y está Santir. Y está Santir, está Gerardo, está Grindetti. Es decir, están tratando en el PRO de Juntos por el Cambio. Ahora sí juntos. De mostrar que sí están juntos. De todas maneras, el radicalismo. Dijo Gerardo Morales, soy un soldado de Patricia Bullrich, estoy en esa campaña. De todas maneras, el radicalismo está siendo tironeado, por un lado, por Sergio Massa. Si se ve en un ballotage, van a estar los votos más moderados. Por ahí no va el ballotage. Y va, y claro, si va el ballotage Patricia Bullrich, la pelea es otra. Y Milley también salió a hablar del radicalismo. Verá. Porque dijo, ah, mira, Massa está llevándose al radicalismo. Es decir, el radicalismo quedó en el medio de esta pelea, pero la verdad que es entre los tres contendientes que están intentando ir a la paz.